Hablemos de fragancias económicas en este 2023. Quédate conmigo. Hola fragantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio. Esto es Vistiendo Aromas. Yo soy Paty y aquí hablamos de fragancias. El día de hoy les traigo un top de fragancias económicas favoritas. De verdad son mis nuevos favoritos de este año porque justamente la característica que tienen, además de ser económicos, es que todos estos que les voy a mostrar los conocí este año, 2023. Así que bueno, he sacado como lo mejor de lo que he probado en líneas económicas. Traigo variado en cuanto a marcas, así que espero que les guste. La primera fragancia que les voy a mostrar no es perfume, de hecho es un body mist, pero justamente por eso es que me sorprendió. Lo conocí, ya les digo, hace poco, este año, y es precisamente de la marca Natura. De hecho, yo no había probado los que venían ya en este tipo de botella, en este formato, para que se den una idea, hace cuánto que no adquiría yo body mist. De hecho, de ninguna marca, la verdad, justo cuando me empecé a hacer cada vez de más perfumes, le bajé bastante el uso a estos bodies, que antes los usaba un montón. Me estaba acordando que siempre, cuando inicié el canal, les recomendaba mucho este, que es de cereza y avellana, que también me dura un montón, más que un perfume incluso, o que muchos perfumes al menos. Así que bueno, este justamente tiene también esa característica, que me sorprendió en cuanto a la duración, porque me dura bastante en la piel, me dura aproximadamente unas 6-7 horas. Entonces, para un body mist que está hecho para que te dure 2 o máximo unas 3 horas, la verdad es que se me hizo bastante bien. Este, como ya les digo, o no sé si les dije, creo que ni les dije el nombre, pero este es de ciruela y flor de vainilla, y básicamente tiene una salida frutal de ciruela, pero después va tomando un camino floral, también se le sienten flores blancas, y se le va intensificando la vainilla. Aquí se siente una vainilla bastante intensita, ya les digo, para hacer un body, que me sorprendió porque me dura más que muchos perfumes que tengo, algunos incluso de diseñador que no me duran. Obviamente esto tiene calidad de body mist, pero bastante bueno y justo para lo que pagas por este, por este body que andan alrededor de los 400 pesos. Los llevas, los llegas a adquirir incluso en promoción por menos, pero pues están súper bien porque estos tienen 200 mililitros, mililitros, así que te rinde. Al venir también en un bote de plástico, lo puedes cargar en tu bolsa, en tu mochila, y está bastante bien, sales de cualquier apuro. Hay gente que compara este, o dicen que se parece mucho a Good Girl de Carolina Herrera. Yo diría que podría ser, podría ser que sea del estilo, más no un dupe, porque aquí esta ciruela es mucho más jugosa y más dulce. De hecho, Good Girl no tiene una nota frutal, al menos no la clásica, más que algunos cítricos, pero acá es mucho esta parte de la ciruela dulce y jugosita. Así que yo diría que ahí es donde puedes ver la diferencia, si es del estilo, pero esto es como algo más juvenil. Digamos que es la versión juvenil y económica para llevar en tu bolsa, en tu mochila, y estar siempre perfumada y oler súper rico. Seca muy, muy avainillado, así que bueno, ojo con eso. Si te gusta esa nota, este te va a encantar. Ahora sí me voy con una fragancia, que este es uno de Toilette, también es de Natura, y este es de Biografía, y es Biografía Asinatura. Yo no había probado esta línea, ahorita afortunadamente ya tengo varios en la colección. En algún momento les haré un video de lo que tengo de Natura. Como ya varios de ustedes saben, yo estoy trabajando en el área de entrenamiento de Natura Hispanoamérica, así que bueno, tengo ya varios perfumes que antes no tenía, y he tenido oportunidad de probar un montón, muchos que les quiero reseñar y recomendar. Estas vienen en Eau de Toilette, y esta me gustó mucho, porque tiene una salida también frutal. Esta tiene una salida bien rica de pera, y es un poquito fresca al inicio, pero luego conforme va secando, le va saliendo su nota almendrada, y va siendo como más cremoso el aroma. Esto me gustó bastante. Es una fragancia que también tiene en su inicio una notita cítrica de mandarina, entonces por eso es que se siente como medio fresca cuando la aplicas, porque es la pera, la mandarina, pero después viene esta almendra a hacer juego, y hacerla como les digo, más cremosa. También tiene varias flores, de las cuales destaca el jazmín y la rosa. Muy bonitos, este bouquet floral se siente muy lindo, en combinación con esta parte de la almendra. Después también tenemos acá ámbar, un toquecito de patchouli, pero es un patchouli muy suave, no es del tipo mentolado intenso, sino que es un poquito más suave, de estilo de rosso y cálido. Hace muy buen juego con el ámbar, y la nota de priprioca, que es una nota inédita de natura. Esto es una raíz que es muy aromática, que da algunos aportes especiados al aroma, y también muy cálidos. Entonces, me encantó, es deliciosa, y es una fragancia que tiene una intensidad, digamos, moderada, la estela es moderada, y la duración es bastante buena en mi piel, al menos algunas nueve o diez horas. Para hacer esto, un eau de toilette, me parece maravillosa la duración, así que este se lo recomiendo un montón. Es una fragancia que considero sofisticada, elegante y femenina, se las recomiendo. Después, nos vamos ya por dos árabes que conocí, que seguro ustedes ya saben de cuáles se trata, porque he quedado enamorada de estas fragancias justamente este año, este año las conocí. La primera es esta, que fue el hype del año pasado, y todavía parte de este, de principios del 2023. Esta se lanzó justo en 2022, y es de la Tafa. Se llama Camra, y es una fragancia deliciosa, al menos desde mi perspectiva. No la he usado tanto, porque esta sí es súper cálida, dulce. Esto es una bomba bastante dulce, bastante melosa, que la considero muchísimo mejor para época de frío, como otoño, invierno. Hay de vez en cuando, cuando ha bajado la temperatura, que llueve y todo esto, se siente bastante bien, queda muy bien, pero la verdad que la estoy reservando más para otoño, y sobre todo para usar en invierno. Esta fragancia es deliciosa, tiene una salida especiada de canela. ¡Oh, Dios! Esto es riquísimo. Es una canela dulce y es una vainilla muy cremosa, la que yo percibo aquí. Tiene una nota frutal de dátil. Yo solamente tengo dos fragancias que llevan esta nota, y la verdad es que me encanta. He descubierto que esta nota del dátil es muy rica en perfumería, pero da una vibra incluso como bastante árabe justo. La otra que tengo es de una casa nicho, que justamente busca emular este aroma como de los mercados árabes. Ya después se las muestro. Pero bueno, esta es deliciosa, es dulce, es cremosa, es avainillada, es especiada, es esta canela, ¡ay! Deliciosa, que se antoja. Es un gourmand que se antoja bastante. Tiene una parte también alicorada, muy rica. Es un perfume súper meloso, elegante, pero que sí me hace pensar mucho en festividad de fin de año. Sí, es un aroma bastante festivo, pero de ese estilo tipo navideño. Así que, ojo ahí con eso. Seguramente esto lo relaciono por la canela. Ustedes saben que en épocas navideñas solemos hacer muchos postres que la contienen. Así que, riquísimo. Ahorita me dio un aroma incluso como arroz con leche aquí en el secante. Pero es una fragancia deliciosa. Tiene una duración y una proyección espectaculares. Y bueno, la verdad que para el precio que pagas por este perfume no le pide nada a uno. Ya no digo de diseñador, sino nicho. La verdad, este perfume tiene calidad nicho y me sorprendió bastante. Lo recomiendo. Después, igual árabe, pero de la marca Armaf. Esta fragancia que amo con locura y pasión es el Clove de Nuit Imperial. Estoy enamorada de este aroma. Ustedes lo saben. Y les puedo decir que este perfume, si yo me tuviera que quedar solamente con dos o tres económicos, este indudablemente sería uno con los que sí me quedaría así definitivamente para toda la vida. Es una fragancia que tiene un aroma bastante similar a Delina y Delina Exclusive. De hecho, está entre las dos. Tiene como esta parte frutal de Delina sin ser tan ácida. Yo diría que esa sería la diferencia básicamente. Y de Delina Exclusive tenemos esta parte inciensada, vainillosa y polvosa. Más ternurita. Porque es un aroma bastante tierno, bastante femenino. Y eso es lo que comparte con Delina Exclusive. No tiene este madera de oud. Que ese no me acuerdo si lo tiene el Delina Clásico o el Exclusive. Pero este no lo tiene. Así que es como si hubieran tomado estas dos fragancias y las hubieran corregido. Me encanta. Aquí tenemos una salida de nuez moscada, de lichy, dulcecito. Pero enseguida, les digo, viene esta parte de vainilla inciensada y polvosa. Que no permite que la acidez frutal se vaya al extremo. Y viene como a envolver todo de una manera riquísima. Es una fragancia que se disfruta. Es un aroma de verdad súper, súper placentero al olfato. Y al olfato casi de cualquiera. Es un aroma súper rico, bien intenso. Es del tipo de fragancia que te inunda una habitación. Este sí es un eau de parfum. Sí es un eau de parfum. Pero la verdad que aquí ya ven que algunas fragancias, de repente, sobre todo las árabes, llegan a ser un poquito que se percibe el alcohol al inicio. Aunque ya después vayan a las notas. Bueno, esta yo en ningún momento le percibo el alcohol. Es decir, desde la apertura va directo a las notas. Casi que ni tienes que esperar tanto a que se evapore esta parte alcohólica. Nada, cero. Ni siquiera pasa por esa fase. Va directo a las notas intensas, frutales. Esta parte muy envolvente. Dulce, riquísima. De rosa, pero de rosa dulce. Pero de rosa avainillada, cremosa. Me encanta. Amo 100% y esto es oro puro. La verdad. Igual, por lo que pagas por esta fragancia, ya te estás llevando una joyaza. Así que cómprala, cómprala, cómprala. Sí, ya sé que te lo he repetido mucho hasta el cansancio, pero tienes que... Te diría, pruébala, pero no sé. Creo que en tiendas departamentales no en todos lados la tienen así como en tester. Así que después me voy con otra fragancia. De hecho, las dos que siguen también las pueden encontrar ahí en el paraíso. En este caso, me voy por Colors Intenso Rosé de Benetton. Esta fragancia ya se las había mostrado antes en otro top. Les comentaba que me gustó mucho. Es del estilo floral blanco con un toque cítrico. Muy rico, que hace como bastante buena ahí contraste. Tiene también una parte frutal con las flores blancas. Queda delicioso, queda femenino, queda sofisticado. Y es un perfume que les decía yo, se me hace del estilo de My Way de Giorgio Armani. Sin ser dupe, no es dupe. Pero sí es un perfume que tiene un estilo similar y que usaría para mismas ocasiones que My Way. Algo que me encanta de My Way es que aunque es un floral blanco intenso, porque sí se siente intenso, la parte cítrica nunca se va, no es tan volátil ese cítrico que contiene, que es bergamota, no es tan volátil porque permanece y es lo que hace que ciertamente no sea un aroma tan invasivo por la parte de las flores blancas, no sea de pronto tan pesado. Digamos que eso contrasta bastante bien y esa característica la tiene este perfume. Obviamente esto no me dura lo que el de Armani. Armani me dura muchísimas horas en piel, esté aproximadamente unas seis horas, pero creo que para el precio está bastante bien. De igual manera, la siguiente, perdón, aquí ya no sé dónde poner mis perfumes. Esta es una fragancia de escada, ya tenía ganas de conocerla porque había escuchado que es una cereza bastante fresca y justamente fue lo que encontré. Yo tengo varias fragancias con cereza, a mí me gusta esta nota, sin embargo, la mayoría de las que tengo tienen un estilo más dulzón, como cálidas, como más envolventes y yo quería como algo más fresco. Entonces esta me la habían recomendado y la verdad es que fue un acierto, me gustó bastante, es una fragancia muy para el día a día. Es una fragancia en eau de toilette. Ya no les dije el de Benetton. Qué rico. El de Benetton es un eau de parfum. Sí, tenía que ser. Digamos que yo creo que las seis horas que me da están bastante bien. Como les digo, este es un eau de toilette. Tiene una salida brutal de donde sí destaca la cereza. Es una cereza ciertamente bastante fresca, bastante aireada, porosita. Me encanta porque es onda fresca. Esto lo puedo usar en un picnic, lo puedo usar en la playa, lo puedo usar. Lo usaría hasta para hacer ejercicio, hasta para irme a correr de verdad, porque es un aroma rico, que me hace sentir bien, es un aroma divertido, que no me invade, que me deja respirar tranquilamente y que tiene una duración, digamos que decente en mi piel. Me dura aproximadamente unas seis horas. Entonces, lo veo bastante bien. Por cierto, fíjense, curioso, porque este que les decía de Natura es Body Mist y me dura seis horas. Y es lo que les digo. O sea, este es uno de toilette. Se supone que es más concentrado. Ahora, como ya les digo, este es fresco. Este es un perfume, una fragancia que yo puedo estar utilizando del diario. es bastante descomplicada, muy juvenil, divertida, jovial. No es la que yo usaría para un evento más formal o para salir de fiesta y tal. Pues no, es como, digamos que bastante simple el aroma, pero no por eso deja de ser bonito. Entonces, este también lo recomiendo. Y nos vamos por los últimos dos, que los siguientes dos son de Zara. Ya saben que a mí en mis tops de económicos siempre me gusta darles opciones de Zara porque sé que en muchos de los países de donde me ven hay esta opción de esta marca, ¿no? Entonces, uno que conocí hace poco y me ha podido fascinar es este que es Royal Fresia. Este es de los capítulos, solo que ahora mismo no recuerdo de qué capítulo. Por acá se los voy a dejar. Sin embargo, este me gustó bastante. Yo vi que lo estuvieron comparando mucho con Eileen de Terry Mowler. Sin embargo, a mí no se me hizo que se pareciera tanto. Digamos que el estilo de jazmín, ¡ah, qué rico! El estilo de jazmín de este perfume puede tener alguna vibra similar, pero es mucho más ligero, mucho más aireado también. Es una fragancia riquísima que me evoca así, literalmente, sábanas blancas, sábanas limpias, muy pulcras y jazmines ligeros. O sea, sí huele a jazmín, pero un jazmín muy ligero, muy vaporosito, muy rico, muy limpio. No recuerdo si esto declara almizcle, pero le siento almizcle, pero de estilo almizcle, blanco, limpio, muy rico. Esto es un aroma que me encantó porque me dura aproximadamente unas 7, 8 horas en piel, pero no tiene proyección. Es algo que se queda a ras de piel. Sin embargo, es disfrutable. Lo disfrutas tú y si alguien se te cerca, sí, te da un abrazo, te da un beso, esto lo percibe y se siente delicioso. Les digo, para mí no se parece tanto a Alien. Podría ser una versión bastante ligera, limpia y pulcra de Alien. Sí, es sexy, es un perfume sexy. Es de esos que se funden con tu piel y después ya es como que se confunde el aroma del perfume con tu piel, pero rico. Rico, rico. Se los recomiendo mucho porque les digo, tiene buena duración. Ya saben que los capítulos son casi que garantizados que tengan buena durabilidad. Y bueno, ahora vamos por la última que es igual de Zara y es Blue Bird. Esta fragancia riquísima que les decía yo es mi mejor compra a ciegas en Zara este año. Me encantó sobre todo porque la agarré en rebajas. Me han preguntado mucho sobre las rebajas cada cuándo son. Bueno, son dos veces al año en enero y parte de febrero y después en junio y parte de julio podrán encontrar ofertas, rebajas y demás. Este me costó súper, súper económico. Creo que pagué 150 pesos por él, 100 mililitros. Traía precio de 500 y fracción. Entonces, estuvo súper bien y me encantó, me encantó. Este es un floral blanco riquísimo. Acá, les decía yo, se siente mucho en jazmín. Lleva también creo que en nardo y se siente como si fuera un jazmín de tipo aduraznado, rico. También se le siente una parte verde, una parte como como terrosa, un olor de repente un poco como como a lluvia. Sí, esta parte un poco acuática como si fueran jazmines mojados por la lluvia, ¿no? humedecidos por la lluvia. Riquísimo, riquísimo este aroma. Me duró aproximadamente creo que unas cinco o seis horas más o menos. No está nada mal por el precio que yo pagué e incluso aunque hubiera pagado el precio real, digamos, me parece muy buena la calidad olfativa. A mí me encantó, la verdad que el aroma se me hace muy delicioso. Les llegué a comentar que me daba una vibra a algunos de Dior Privé. Vayan a ver ese video que ahí les cuento todo con calma. Y bueno, esta sería la última recomendación del día. Cuéntenme ustedes, déjenme sus recomendaciones de lo que han probado este año 2023. ¿Qué les ha fascinado? ¿Qué podrían recomendarnos a las demás personas que estamos en esta comunidad de Vistiendo Aromas? Me encantará leerlos. Así que bueno, mil gracias por acompañarme un video más. Les mando millones de besos, abrazos, saludos y les pido que nunca se me dejen de consentir con muchísimos aromas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.